Ya sabéis la inclinación natural que tiene este festival con los contenidos asiáticos, que tenemos un premio dedicado, y la cantidad de contenidos, de invitados y de esfuerzos que hacemos con cómplices como Fundación Japón, la Oficina Comercial de Hong Kong, o sea, realmente es una historia que viene muy de largo y que demuestra un gusto especial de esta audiencia hacia los contenidos, y quién mejor que ellos, que son parte de la selección y que tienen su propia línea, Cineasia, y volvemos a conocer las novedades que os van a presentar. Muchas gracias a ambos, Gloria, Quique, y adelante. Oye, de verdad, tened a la jefa. Están presentándoles en todo un lujo. Mónica, muchísimas gracias, de verdad, que sabemos cómo estamos todos y cómo vamos, así que muchas gracias, te lo agradecemos mucho. Y nada, ánimo con Eva Green. Bueno, pues no sé. Yo es que acabo de aterrizar aquí, así como quien no quiere la cosa de estar con Masa Kiyoasa, y creo que lo voy a dejar en manos de Enrique, yo voy a meter alguna cuña. ¿Qué te parece? Bueno, si quieres... ¿Te pones aquí en la pantalla o en la mesa? Yo veo, pero lo primero que os tenemos que decir es que reconocemos esta sala hace casi 20 años, el año que viene será el aniversario, nos casamos aquí, Gloria y yo, 24 años. Yo no estaba fuera con las fotos y fue fantástico. Entonces, cada vez que veo esta sala es como... se me viene a la memoria muchas cosas. Sí, hicimos una entrega de Oscars, de acuerdo. ¿Sí o no? Totalmente. O a las mesas estaban nominadas, entonces iban saliendo y recibían premios y agradecían y esas cosas. Sí, sí. La verdad es que lo primero que este año el cine asiático ha vuelto a Sitges, no sé si lo habéis visto o lo habéis podido comprobar. Ha costado lo suyo porque la pandemia nos rebajó el número de películas que se proyectan en el festival, con lo cual a veces incordiamos mucho, os hemos de decir. También Ángeles es propenso a la parte asiática. Le han dicho, le dijeron el otro día que tenía cara de chino y eso mola. Y entonces, pero nos costó mucho. De hecho, tener Limbo el año pasado, por ejemplo, fue una auténtica maravilla, que es la película que más nos gustó del festival. Pero este año queríamos seguir a lo grande. Y vamos, bueno, a empezar con ese señor. Aquí tenéis el índice de un poquito de lo que os vamos a explicar. Pero realmente, y yun yae, contar con un actor coreano que dirige, ya sabéis que en Sitges o diriges o no vienes. A no ser que te llames y va a venir. Normalmente tenemos tendencia a invitar a los directores. Y coincidía que en esta ocasión, este año, dos directores, dos actores, los hemos visto crecer casi, como aquel que dice, Jan Bu-san, que tenía una carrera, bueno, que tiene una carrera impresionante. Yo lo recuerdo porque me hizo llorar. No fue el primer coreano que me hizo llorar, pero casi, en algún momento, remember. Pero luego vino con el bueno, el malo y el raro. Ese es, bueno, ese kimchi western que nos regalaron por aquí. Y después tenemos a, ahí lo tenéis, al segundo en cuestión, y yun yae. Muy conocido, sí, hicimos la broma del calamar. Fuimos a comer con él, bueno, Gloria. Y sirvieron calamares, ya os podéis imaginar. La broma fue calamares para el calamar. ¿Qué le vamos a hacer? Pero se rieron, se rieron, encontraron el punto. Queríamos que, de alguna manera, en Sitges tuvierais lo mejor de Corea. Creo que han sido ocho o nueve películas. Una sense y declaración de Roundup. Project Wolfhunting, que nos sorprendió a todos cuando la vimos en Toronto, al igual que a Man of Reason. Y dijimos, bueno, aquí quitamos alguna u otra, pero estas tienen que estar. Y la verdad es que, viendo al público, viendo las calificaciones, vemos que, en fin, que han gustado. Yo no sé si alguno de vosotros estuvo ayer en la sesión del retiro de Project Wolfhunting, pero debió ser una fiesta. Porque lo difícil, seguro, es que se oyera algo. Porque es un vendaval de sangre y de imaginación. Ese hombre en Corea, seguro que tiene el paso casi prohibido. Porque se arriesgó mucho. De hecho, ha hecho esta película para el público de fuera. No para su propio público. Bueno, nosotros somos una parte. Pero lo importante es que sepáis que Cineasia no sería Cineasia si no tuviera un equipo de gente que realmente nos... No es que nos apoyen, sino que Víctor sabe diez veces más que nosotros. En cualquier tema, en animación, y te cuento. Pero, bueno... Josep, Jordi Codó... Ahí tenemos las caras de... Bueno, Hanna, me alegro de que estés aquí. Hanna, la otra mano. Me alegro de que estés aquí. Y de que no estés en él, están trabajando. Hoy le tocaba, pero es que ayer nos dio un sustito. Ayer, antes de ayer, nos dio un sustito. Ahora ya está mejor. Y así que le hemos dado fiesta. Fiesta hasta el final del festival. Y bueno, Donet está a la izquierda. Es un perro que le gusta el cine de las días. Por eso está con esa cara. Las películas de las días duran doce horas a veces. Y son un poquito tediosas. Pero la verdad es que teníamos que tenerlo. Edu, que este año no ha podido subir. Experto en Japón. Ha ido 250 veces a Japón. O sea que imposible competir con él. Y la sonrisa de gloria en cada una de las sesiones del festival. Y sobre todo, esa potencia de voz que yo no tengo. Y ahí estoy yo también con la camisa de bochila para compensar un poquito. Bueno, Cinease es un equipo. Falta gente. Evidentemente, no me quedaba en la diapositiva. Pero realmente, si hemos vivido y si el año que viene, si Dios quiere, cumplimos el 20 aniversario, será gracias a la gente que forma parte de nosotros y a la gente que nos sigue con tanto cariño. Eso. Jan Boussaint, el regreso del cine asiático. Bueno, evidentemente, cuando hice la entrevista a Ángel Sala, quería un titular. Él me dijo, mira, tú lo pones, el regreso del cine coreano, por la puerta grande. Sí, es verdad. No sé si se llevarán un premio. En Sitges, el secretario del jurado, es súper, súper, súper insobornable. Con lo cual, no sabemos cómo van las votaciones. Tenían cena hoy. Pero yo espero que algo le caiga. Realmente, estamos en un 22 o un 25% de la programación asiática de Sitges es programación asiática. Eso es importante. También tiene que haber europea. No soy racista en este término. Y españolas y latinoamericanas. Realmente, lo que queremos es que haya una variedad. Pero que se vean las miradas de, o procedentes de otros países. Y, bueno, hemos tenido esas dos grandes estrellas y ahora tenemos a Masaki Yuasa, que es un animador. Esta mañana, Jorge Endrino, de Asiateca, de Jaén, lo ha tenido. Ha sido la primera entrevista que Víctor ha hecho con nosotros y se ha estrenado con un genio. Bueno, superada la primera fase, he de deciros que la película que me ha enamorado más del festival viene de Filipinas. Si no la habéis visto, tenéis la oportunidad de verla. Online va a estar hasta el domingo. Se llama Leonor, We'll Never Die. Es una película fantástica. Y vamos a hacer todo lo posible porque la película también se queda en España. Alguna distribuidora la coja y al final la podamos ver todos. Pero hasta el domingo tenéis tiempo de verla. Fliparéis. Martica está a la derecha de Gloria y la otra es la productora, Maiki. No, la asistente de dirección. La asistente de dirección, son amigas. Tenía 29 años cuando dirigió su primera película. Y ya me gustaría que esa primera película fuera de los que inician el cine. Realmente es una película que te hace amar las películas que se hicieron en los años 80 en Filipinas sobre esos macho men, esas peleas y esos. Y ella ha recreado un mundo fantástico en el que se introduce en la cabeza de una escritora. Tuvimos la oportunidad de ver a la protagonista en Udine. Y emanaba energía positiva. Era una pasada. La protagonista de la película, por quien no la conoce, es una viejecita. Tiene ya cerca de 80 años. Y es la protagonista de la película. Eso es lo valiente de esta propuesta. Aparte de otras mil cosas que tiene que son maravillosas. Pero bueno, eso ya es importante. Sabéis que una abuelita de 80 años sea la prota de una película impensable. Pero de verdad que es maravillosa. Y estamos cruzando los dedos para ver si tiene algún premio. Le preguntamos cómo era posible rodar una película así en Filipinas. Nos dijo que era imposible. Estuvo 8 años para poderlo lograr. Y en la mesa, esa mesa es... Bueno, la verdad es que yo no quería ir a esa cena. Me engatusaron. Pero bien hecho. Porque tenía que presentar Irati. Que además me encanta. Es una de las propuestas más valientes. Más increíbles del cine español. De Paul Urquijo. Y entonces me tenía que ir de allí. Y pues pues digo, hostia, voy a cabrear más que la maratón de LOL. Y no, al final me pusieron un coche. Pude ir. Y realmente ver a esos dos actores. Compartir con todos nosotros. Invitarnos. Normalmente es el festival que invita. Pues fue totalmente... Bueno, una muestra de su generosidad. Dicen que quieren volver. O sea, que el año que viene está dirigiendo nueva película con sangre. O sea, que no hay problema. Sí, sí. Es algo que contaremos. Dice que tiene un proyecto de una película histórica con mucha sangre. Yo le he dicho para que estén sitios, ¿no? Dice, of course. Claro que sí. A ver si los podemos volver a traer. Bueno, vamos a seguir. Venga, empezamos. Cosas que tenemos ahí por hacer. Y que están ya al puntito de caer. Nos vamos a ir en el coche de Ryusuki Yamaguchi. En ese coche de Drive My Tag. El martes, tú dirás, ¿te vas de vacaciones? No. El lunes ya tenemos clases en la universidad. El martes tenemos clases online con este curso que iniciamos. Pero estamos viendo que ahora la gente se apunta y las va viendo sin ningún tipo de problemas. Queremos investigar ese fenómeno. Queremos bucear un poco. Por eso no solo va a ser el hablar de ellas, sino hablar de por qué ha pasado, desde cuándo pasa, a qué público os va dirigido. Bueno, muchas cosas que encontramos en las series, sobre todo coreanas, pero de la Colombia, que nos reflejan un poco esa Corea, ¿no? Sí, vamos a intentar un poco analizar el fenómeno este del Jalíu, ¿vale? Desde un punto de vista así un poquito más académico, sobre todo desde el punto de vista periodístico, que me gusta más porque yo soy periodista. Y así que estoy recopilando muchos artículos de prensa y vamos a ir viendo cómo va creciendo, va creciendo, va creciendo. Vamos a intentar también juntar todo esto con hablar un poquito de K-pop, hablar de cine, hablar de series. Y sobre todo también algo a nivel histórico, ¿no? Un poquito ver el crecimiento de la televisión coreana, ver la cantidad de estudios, que es una pasada, que estoy leyendo sobre la importancia, la asimilación, la popularidad de las series coreanas y no solo de las series. Es decir, lo que conlleva el consumir cine y series coreanas va directamente a los hábitos de consumo de quien está viendo esas series. Es decir, a través de esas series la gente quiere ir a Corea. A través de esas series la gente cocina comida coreana. A través de esas series y de lo que ve la gente compra comida coreana. A través de esas series hemos visto 300.000 veces esto, que no lo hubiéramos visto en la vida. A través de estas series, cuando pasó el señor Eiyun Jae para presentar su película, oímos entre el público, ¡Opa! ¿Os suena? Pues eso. Vamos a analizar un poco eso, vamos a analizar un poquito, vamos a profundizar qué importancia, vamos a profundizar en qué, a dónde nos ha llevado, ¿no? Y también desde dos perspectivas, de la positiva y desde la negativa, porque todo tiene su punto negativo y todo tiene su punto positivo, en el equilibrio está lo principal, ¿no? Entonces vamos a ver en qué afecta, ¿no? En qué afecta, por ejemplo, hay muchas chavalas que se van a tener becas o a estudiar unos meses allí y luego vuelven totalmente decepcionadas y me dicen, pero si es que son unos machistas los coreanos, amigo, es que no todo es bonito, como nos lo pintan en las series. Y esa nueva masculinidad coreana, ¿qué narices es eso? ¿Vale? Cuando vemos a los chicos estos guapísimos que parecen niñas y tal y que cual, pero realmente en su sociedad el colectivo LGTBI está súper discriminado. Es decir, vamos a poner los puntos sobre las ies y vamos a analizar desde todos esos puntos de vista y creo que puede ser algo súper interesante. Y el otro curso que ya está como más avanzado, porque ya tenemos prácticamente todo el esquema de cómo va a ser y que nos va a ayudar un profesor, además de que es un profesor iraní, de origen iraní, que además da clases de cine iraní, que está trabajando en la Universidad Carlos III y que también nos va a reconducir y va a hacer algunas clases, así que creo que es muy interesante porque teníamos una deuda un poco con el civil iraní. Nos encanta hablar y nos encanta compartir y hablar sobre pelis. Y hemos elegido 10 películas que la gente verá cuando pueda. Realmente todas están en filming, con lo cual es muy fácil poder acceder a ellas. Y durante las clases que son online de 19 a 21 habrá una primera aproximación, que es la que hacemos los profes. Seguimos un montón de profes, o sea que si os aburre uno no hay problema, tenéis más. Y hablaremos sobre las películas. Va a ser, pues eso, espero que una fiesta. A mí me toca la doncella, por casualidad. Es un formato además que ha gustado mucho, que nos lo propusieron los propios alumnos. Normalmente nosotros hablamos y hablamos y hablamos y hablamos. Y a ellos les gusta mucho participar. Y entonces ellos nos dijeron hacer un curso más participativo. Y en este curso lo que se propone es analizar una peli. Y durante la primera hora nosotros vamos dando una serie de inputs, información que a lo mejor no se conoce. Analizamos un poquito la película. Y la segunda hora realmente la hacen los propios alumnos. Y lo que nos sorprende es que la gente se prepara, o sea los alumnos se preparan las cosas, es decir, se preparan la película. Se cogen su libreta y empiezan, porque yo cuando la he visto y tal. Y entonces cada uno expone aquello que cree que tiene que exponer y que quiere exponer durante esa segunda hora. Y entre todos realizamos una especie de puesta en común de las ideas de todo el mundo. Y eso gusta mucho. Hemos visto que les gusta participar, etc. Así que, pues bueno, hicimos una prueba con un curso con cinco clases y este tiene diez clases, aunque también te puedes apuntar a cinco si quieres. Exacto. O sea que nada. En el primer curso estaba The Wailing, el extraño, ¿la conocéis? De una clase magistral. Porque cada uno tenía su opinión y su teoría de la conspiración. De lo que había pasado allí. Y el espíritu era aquel que no sé quién, pero quién era el malo. Y entonces, bueno, fue muy, muy, muy divertido. Y la verdad es que aprendimos mucho. Lo bueno de estas clases es que aprendes. Que aprendes tú y aprende el alumno. Si os queréis apuntar, está en nuestra web. Empezaremos el martes. ¿Qué más cosas? Bueno, con el Instituto Confucio en Barcelona, que está dedicado a promocionar la cultura china, siempre elaboramos diferentes programas de cine. Y va a haber uno bastante interesante que hable sobre el noir, sobre el cine negro en China. Los títulos que ya están por ahí son Drag World. Jonito tenía que estar por ahí, por cualquier lado. Nos ha sido muy fácil encontrar la película. La cual, porque Diao Jinan, ese director chino, que nos presentó esa película en la Berlinale y que ya nos ha cautivado después con el lago del ranso salvaje, realmente, también. Deciros que Cliff Walkers, la película de Changi Mo, se estrena en España. Se estrena el día, dos días más tarde de que la proyectemos. El 18 de noviembre se estrena y haremos el preestreno el 16 de noviembre en el Instituto Confucio. Para todos los que asistáis de forma gratuita, porque estas películas se proyectan y el acceso a verlas es gratuita. Así que hacemos este preestreno dos días antes de que la película se estrene en cines. Y el cine club funciona de manera en que hacemos una pequeña presentación, situamos un poquito quién es el director, qué pasa con la película, hacemos la proyección y luego todos aquellos que se quieran quedar, hacemos un cineforum posterior con todos los asistentes. Y es eso. Solamente hay que entrar en la web de Confucio y reservar entrada porque hay 70, 80 asientos, no hay más. Con lo cual hay que reservar entrada para coger sitio simplemente, pero es completamente gratuito. Y lo han hecho de forma que te puedas ir apuntando cada semana. Es decir, no te vas a poder apuntar a la última película, sino que van abriendo cada semana para que haya posibilidad de que la gente pueda disfrutarlas. Y la última es una peli de Vigan. A nosotros nos seduce un montón este director, Largo Viaje hacia la Noche. Gloria vio en San Sebastián su último trabajo, un cortometraje. Se presentó en Zabaltegui y, bueno, es increíble. Eso será en noviembre, los miércoles de noviembre. Y, bueno, mientras los miércoles, los martes, clases, los lunes en la UPE. Y nos quedaba un día. Pero, bueno, vamos a ver si le vamos a meter caña. Pues sí, nos quedaba un día. Y, guau, esta película, si no la habéis visto, os la recomiendo desde ya. Haen Gae, una película coreana. La gran ola, ese tsunami a lo bestia. Es como lo imposible, pero a lo... Bueno, me iba a decir una cosa muy fea. Es una gran película. Y haremos un curso online que coincidirá con Zanzini, un festival que os recomiendo, que os recomendamos. Es el único festival fantástico que se lo hace una universidad pública. Eso hay que alabarlo. Y, además, que tiene su propia programación. Van los últimos de la fila, siempre aparecen al final. Y este año tienen una programación con dos estrenos españoles muy sonados. Que no quiero desvelarlos, porque si no, igual está mi perra. Prefiero que sean ellos los que lo digan. Haremos un curso que será de cinco clases. Esto lo hacemos, sobre todo, para los alumnos de la UMA. Pero también está abierto al público. La UMA es la Universidad de Málaga. Pero es un curso que está abierto totalmente a todo el mundo. Es decir, está organizado por la universidad. Porque los alumnos que estén en la universidad se llevarán, no me acuerdo, X créditos por hacer este curso. Pero está abierto también a todo el mundo, porque será un curso online también. Y la verdad es que la temática es muy divertida. Pero habrá mundos distópicos, habrá profesores chiflados. Porque la temática de fanzine de este año es que la naturaleza se revela. O sea, está la mochila, evidentemente, y sus criaturas que le acompañarán. Bueno, serán cinco días, cinco sesiones. Y ya en fanzine normalmente siempre nos dejan ese ciclo para poderlo rematar. Los alumnos de la Universidad de Málaga tendrán que venir vosotros si estáis en Málaga. Estáis invitados porque además es gratuita estas sesiones. Son cuatro películas muy diferentes. Bueno, la primera, sí. Hyundai, me parece. Ah, la Hyundai, no. Perdón, perdón, perdón. Que no lo vemos desde aquí. Ah, vale, no. La de la furia de la montaña. Se estrenó este verano, pero como si no se hubiera estrenado. Ya sabéis que los estrenos asiáticos son fugaces. Está el viernes, sábado, domingo, lunes, y luego desaparecen. Esta película está muy bien. Es una película espectacular sobre qué es lo que puede suceder cuando una montaña sufre ahí unos desprendimientos y además ellos están intentando meter ahí un túnel súper bestia. Es nacionalista, como no, pero los americanos también lo son. Y en este momento China ha descubierto que la capacidad del cine es muy importante, sobre todo para los adolescentes, están haciendo cine fundamentalmente para ellos. Un cine muy palomitero, últimamente también muy bélico, porque las pelis bélicas están funcionando a las mil maravillas. Y esta también a nivel épico tiene su punto de nacionalismo. Hyundai, Corea, 2009. Una película que, wow, muy, muy, muy espectacular. Primera parte, nos presentan a los personajes, son personajes que nos vamos a enamorar de todos y muchos de ellos, bueno, ya. Y Survival Family. ¿Japón? Japón. Es, bueno, el director es uno de nuestros directores favoritos. Porque vimos una película cuando empezamos en esto de cineasa y se llamaba Water Boys. Era como una acción sincronizada, pero de chavales, de chicas, ¿no? Y era súper divertida. Pero luego ha hecho un montón de... Y una que estuvo, que tuvimos aquí en Sitges, preciosa, maravillosa, que no sé si os acordaréis, que se llama RoboJee. Un abuelito. Un abuelito que se mete dentro de una especie de traje de robot. Y que era muy divertida. Y que además también el año pasado llevamos a fancine por otra temática diferente. Pues el mismo director nos traía esta Survival Family que es, ¿qué pasaría si de repente en una gran ciudad como Tokio, ¿no? O desaparece la electricidad. Y no hay visos de que vuelva pronto. ¿Sabes? ¿Cómo sobreviviríamos? ¿Os acordáis del apagón de Movistar? Hay una serie muy famosa ahora que se presentó San Sebastián. Pues este señor, unos cuantos años antes, ya había pensado en qué pasaría si no tuviéramos electricidad. Y bueno, vamos a acompañar a esta familia que se va a ir en busca de una nueva vida a la naturaleza. Y a ver qué pasa. Sí, esto viene a ser como un apagón, pero en cachondeo. Es muy divertida. Pero también nos hace reflexionar, ¿no? Sobre qué pasaría con esos futuros distópicos que están ya cada vez más, son más presentes porque están ya casi ahí, ¿no? Y The Lake, que es una película que es de Tailandia, pero que es... ¿Qué tenéis aquí en este festival? No la ponemos a las 12 de la mañana, la ponemos un poquito más tarde, por aquello de hacerlos... Sí, en una maratón, una maratón caju, y veréis The Lake, una película de Tailandia. Y bueno, ya es divertido que creen ellos su propio caju en Tailandia. Todas estas películas estarán dentro de la programación de fanzine y serán gratuitas también para poder, para todos los públicos. En Manga Barcelona, bueno, no sé si en algún momento veréis a Gloria, corre, irse y dejarme solo. Ya os lo avanzo. ¿Por qué? Porque a las 7, Manga Barcelona va a presentar... En media hora. Manga Barcelona presenta su programación del auditorio que estamos muy contentos de que hayan apostado por que sea Cineasia quien les programe y quien les coordine el auditorio Manga. Este año Manga Barcelona cambia sus fechas, no sé si lo sabéis, y cambia de lugar. Nos vamos al puente de diciembre, del 8 al 11 de diciembre, y nos vamos además a Gran Vía 2. Es decir, dejamos Plaza España y nos trasladamos a un recinto muchísimo más grande para que quepa muchísima más gente porque nos estaba quedando pequeño. Ya os comento que las entradas del sábado y las entradas del domingo están agotadas. Así que vamos a por el jueves y por el viernes. Entonces ahora me tendré que ir corriendo para abajo a la quincón área a presentar con la directora de Manga Barcelona y el responsable de contenidos parte de lo que vamos a programar en ese auditorio Manga Barcelona que estamos intentando que crezca, que crezca más peso. Entonces, hemos dicho que no íbamos a desvelar ninguna película. Yo he puesto una foto. Si alguien sabe de cuál es, pues bueno, eso que se lleva. No os voy a decir qué película es. Pero están sitches. Nada más. Más pistas, ¿no? No, ya está. Bueno, hablando de... Se está rápido. Se está rápido, ¿no? Hablando de nuevos estrenos, de próximos estrenos. Me hizo mucha gracia hacer que el otro día hablaba con una persona que ya tenía entradas para si luchan. Dijo, bueno, guay, está bien. Luego tenemos también pelis que vienen de Mongolia. La directora de La historia del cabello que llora, que es una magnífica película. Nos va a ofrecer ese queso de cabra y de... Gonzalo. Gonzalo. Es una película, seguro que es deliciosa. Yo todavía no he tenido la oportunidad de verla, pero va a estar, se va a estrenar dentro de poquito. El 14 estaba anunciada, lo que pasa es que creo que, no sé si se ha estrenado esta semana porque como no he visto programación, he estado inicialmente puesta para esta fecha. En noviembre tenemos un estreno que, bueno, en España somos muy piratas, con lo cual One Piece va a ser una de... En Japón ya os adelanto que ha sido o está siendo un acontecimiento que la película ya es casi o está dentro de las cinco películas más taquilleras de toda la historia de Japón. Es algo alucinante. Y SelectaVision, que es una distribuidora española que apuesta, o ya ha apostado por la animación, pues vamos a tener que estar a muerte con ella. Ha perdido algunas franquicias este año. Se le han escapado franquicias como Makoto Shinkai, Dragon Ball. Dragon Ball, pero bueno, seguro que saben rehacerse y con este One Piece yo creo que van a dar el do de pecho. Y dos películas que os recomiendo muchísimo. Una, 2022, finales, Broker, de Hirokazu Koreeda. Es una película que después de irse a Francia dijo, pues yo todavía no quiero volver a Japón, y se fue a Corea. Espectacular. Es una película como él hace, de esa formación de familias que no son familias al principio, que no tienen esa consanguinidad. Antonia, esta ni las tuyas. Broker. Broker. Es una maravillosa road movie, porque él dijo, normalmente mis películas suceden en espacios cerrados, pero como no conocía muy bien las costumbres en Corea, quise que la mayor parte de la película tuviera lugar en un coche. No os cuento más del argumento, espero que no os he contado nada, pero os va a tocar mucho. Y la otra es Hand. Hand se estrena el año que viene. Los que la habéis visto aquí la podéis ir promocionando. Es una gran película, un thriller en una época muy complicada en Corea. Finales, bueno, sí, esos 80, con la que la libertad todavía no se había conseguido. Y esos dos grandes protagonistas enfrentados uno a otro. Y, bueno, la estrella de la corona, la película que no he visto, que más quiero ver, que Gloria ha visto, y estoy muy, muy, muy cabreado con ella, la vi en San Sebastián y no estaba en el programa. O sea que yo digo, voy a San Sebastián si viene la película de Perchangún. Total, que no fui, y un día me dice, oye, que voy a verla. Y digo, pues vale, que bien. No, no, que la disfrute. La verdad es que espero disfrutarla en una batalla de cine grande, con lo cual, hasta que no vaya a Zanzine, si vamos, primero se va a pasar en Valladolid al Festival Alasalín. Pachagú no viajará, deciros que está en una época complicada. La pandemia también le afecta a los creadores, sobre todo, afecta, afecta, nos afecta a todos, pero a los creadores. Les afecta bastante. Y está en una fase, pues si The Handmaiden estaba luminosa, en esta película está en la otra parte. Igualmente es soberbia, no que la gloria. Sí. Yo tengo mi preferida, no voy a decir cuál es, de toda su cinematografía, pero bueno, es que es Pachangún. Es que maneja el lenguaje cinematográfico como nadie. Y eso se nota. Y es brutal la dirección de actores. Bueno, ya lo veréis, es porque además se estrena muy pronto, se estrena en enero. Así que nada, en nada está aquí. Tenemos a dos grandes, a Corea en diciembre y a Pachangún en enero. Y luego esa edición tan hermosa que queríamos haber tenido aquí en Sitges, de Bell. Bell, esa película maravillosa de Mamoru Osoga, que tiene la banda sonora, por si no lo sabéis. Es increíble. Pues va a estar para, muy prontito, en noviembre sale ya. Y os la recomiendo. Fue una película fugaz también, de esas películas o estrellas fugaces, que pasan por la cartelera y, ostras, te da un poquillo de rabia, ¿no? Porque la peli es muy buena. Pero bueno, seguiremos insistiendo. A ver si algún día... Y ahí está el que dentro de poco vendrá a Sitges. No lo podemos asegurar, pero es una de nuestras preferencias. ¿Qué va a pasar en el 2023? Bueno, Maddox seguramente rodará alguna película en Estados Unidos. Si es de superhéroes, pues genial, porque va a repartir perfecto. Y volverá a su país también a hacer pelis. ¿Qué vamos a hacer nosotros en 2023? ¿O qué es lo que vamos a empezar a...? ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! He hecho algo muy raro, ¿eh? ¡Ay, ay, 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 como dirían los coreanos! Sigue hablando, Gloria, que tú... Venga, pues para esta diapositiva vamos a invitar a una persona que se nos una. Le voy a ceder mi asiento a el partner con el que vamos a hacer esta cosa maravillosa, que es Alejandro Rodríguez de Fundación Japón. Por favor, unidad de Madrid. Compartimos la silla, Alejandro. Venga, y te dejo el micro, ¿vale? Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Gloria, Enrique, por hacerme parte del asiento para poder hablar un poco de este ciclo que vamos... Bueno, que estamos ya organizando desde Fundación Japón con varios colaboradores. Es un ciclo que creo que debíamos a uno de los más grandes directores de la historia del cine japonés, Saki Kobayashi. Muchas de sus películas más famosas las habíamos incluido en anteriores retrospectivas, ciclos, temáticos, pero no le habíamos dedicado en exclusiva a él un ciclo desde la apertura de la Fundación en Madrid. Justamente en Madrid ha comenzado a proyectarse, son seis películas que incluyen la trilogía La condición humana y Kairan, que son probablemente sus dos películas más famosas, junto a Harakiri. También está Rebelión y, por último, una película que quizá no se haya visto hasta ahora, donde yo sé en España, que es In of Evil. Hemos intentado compensar la parte más contemporánea del cine de Kobayashi con algunas de sus películas de época o de género, como puede ser Chambara o el cine fantástico. Kairan, es más, se pudo ver aquí en Sitges. La primera proyección del ciclo realmente se hizo aquí en Sitges, el jueves 6. Y para quien no pudiese estar ese día en la proyección, pues comentar que después de pasar por Madrid, el ciclo viajará a Zaragoza, el mes de noviembre, a Valencia, comenzará en diciembre, pero se desarrollará prácticamente completo en enero, y por último en Barcelona, que también será en enero, quizá alguna fecha en febrero. Este ciclo es posible gracias a los colaboradores que se han puesto su empeño en que se pueda llevar a cabo. En Madrid ha sido el Círculo de Bellas Artes, en Zaragoza la Filmoteca de Zaragoza, en Valencia la Filmoteca de Valencia, y por último en Barcelona la Filmoteca de Cataluña. Y por supuesto, gracias a Cineasia, que han sido uno de los principales motores, porque sabemos que Enrique es un gran fan de Kobayashi, y que nos ha animado mucho a poder hacer el ciclo. Bueno, es impresionado, pero bueno. Y bueno, gracias a ellos, y además espero que durante su paso por Barcelona, pues Gloria y Enrique puedan ayudarnos a conocer mejor y a entender mejor la obra de Kobayashi. Y así que estáis todos invitados, si podéis ir a Barcelona, Valencia, Zaragoza, o si todavía tenéis la oportunidad de pasar por Madrid, el ciclo está saliendo a 20, y si no, pues iremos anunciando progresivamente las fechas exactas de proyección de cada una de las películas en cada una de estas cuatro ciudades. Mil gracias Alejandro. Yo cuando nos lo dijiste el año pasado, en diciembre, fue como, estábamos ahí en Madrid viendo musicales, y eso fue, vamos, vine súper contento antes de entrar al primero de los dos musicales. Tener a la obra de Kobayashi, es como el gran humanista del cine japonés, es increíble esa condición humana que son, bueno, tenemos ahí ese DVD que salió en aquellos tiempos por Versus, con esas tres películas, cada una de ellas dura como tres horas. Tener ahí una epopeya súper increíble de que no hay blancos y negros a la hora de iniciar una guerra o de participar en ella, que hay muchos matices. Y eso Kobayashi lo hacía a la percepción. Y Kuaylan es una maravilla. Tenerla aquí ha sido un lujo y tenerte a ti también, y que apoyes a Switches cada año y a las Nits, y a todos los festivales que hay por ahí, que sabemos que a veces lo aprientan porque los presupuestos se ajustan, pero que siempre nos proponéis y proponéis cosas súper interesantes. O sea que un aplauso para Alejandro. Solo quería preguntar un detalle más sobre el ciclo que creo que es importante. Todas las copias son en 35 milímetros. O sea, son copias originales en bastante buen estado que se proyectan con su titulado en castellano o en catalán, dependiendo de la ciudad en la que vaya a pasar el ciclo. Creo que es importante mencionarlo porque aunque hay muchas digitalizaciones que hacen que las películas sean más brillantes, a mí personalmente ver el formato en el que se concibieron es creo que una gran experiencia, aparte de que tiene un esfuerzo y un coste elevado poder hacerlo con este tipo de copias.